bienvenidos gente a un nuevo vídeo aquí en el canal hoy estamos en minecraft y estamos en un mapa de parkour y pues aquí estamos con joan que es el único de nieve que estoy yo soy el papá no vamos a ver hasta dónde llegamos en este día y luego continuaremos porque este mapita es bien largo entonces y es muy como pinche saltas y de tantos que no puede saltar tiene que correr y saltar me metí por una menina y no creo que no me caí y ahora nivel 2 que dice winter pero por favor no entiendo no puedo usarle, no puedo, no puedo no por aquí, por donde estoy yo pero no, no alcance con cual con cual corre con la doble, se acuerda que yo le dije? doble hacia adelante que anochele madre me vuelve a caer ay no oh por dios es mi padre es mi padre foto, foto, venga Edgar? esperen, esperen momento, momento vamos santa vamos santa vamos santa vean uy pero cuando le corra esto se nos viene que editar ya volveremos cuando santa salte jajaja listo corra y salte i believe i can fly i believe i can touch i believe i can touch y lo que hice es el micrub no voy a ver el que es tu padre hola padre estoy vuelto soy el hijo podrigo jajaja ¿como es? el hijo prodigo voy a ir por donde se puede voy a ir por donde se puede voy a ir por todo el borde vamos santa mira que pasa es que su renom no esta aca vea pero es que le corre bien vamos Edgar apuntele bien muy bien no ya se no no en principio no bien vamos se explinen muchachos por favor ¡Gracias por ver! 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 ¡Hace por ver! ¡Hace por ver! ¡Hace por ver! Y a la escalera, a la escalera, apunte a la escalera. ¿Listo? 3, 2, 1. Y volvemos. Casi que no de tarde, casi que no. Bueno, vamos en el nivel 3, que es el de hacía. Sí, señor, vamos a ver ya. Y acá, ¿qué? ¡No, mames! Me volví. ¿Qué va? ¿Me volvió? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué bueno? Hay que tocar por los textos. Sí, hay que tocar por los textos. ¿Por todos? Sí, sí. Uy, yo no controlé. ¿No puedes ir? Creo que sí, ¿cómo estás? Yo no. Uy, sí, ahí, pero me corrí mucho. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Uy, qué bien! ¿Será que alcanzo? ¡No, no, me arriesgo! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¿Será que el caso? No 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 ¡No! ¡Porque me voy a pentequear! ¡No! ¡Ya estaba en el igloo! ¡Yo también, güey! ¡Cérdico completamente! ¡Ya estaba llegando! ¡Uy, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Maldita sea! ¡Horrible este nivel! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Y bueno, esperamos a que pase Santa ¡El nivel 4! ¡Ya volvemos! ¡Estamos en Beach! ¡Nivel 4! ¡Bitch! 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 Súbate. Por aquí arriba. Por aquí arriba. Por aquí arriba. Allá, allá en la izquierda. ¿Corriendo? Sí, corre, corre. Ojo se pasa. Tienes acá mucho cuidado. Bien. ¿Y por dónde? Por aquí, por aquí. Por la valla. La valla. Ahí, ahí. Tú vas hacia la valla. Tú vas hacia la valla, la punta de la valla y corras. Alguien. Vamos, vamos, vamos. Atención. ¡Bien! ¡Señoro! Muy bien, muy bien. Y llegamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hetero? Allá. Y llegamos al nivel 5, ¿qué es Spring? ¿Spring? ¿Qué significa? Ni idea. Ah, primavera. Primavera, por favor. No me acordaba. Ay, sí, sí, sí. Pero lo dije. Pero, lo dije. ¿Qué? Eh... ¿Y aquí? Güey, no sé... Te voy por las cargas. ¿Soy por las cargas? Sí. Ah, ahí está. ¿Qué? Ah, es por la planta. Me voy a caer... por la planta. Esta de aquí. ¿Seguro? Creo que sí. ¡Creeper! Uy, qué bien. Me caí. Ah, venga, es por aquí. Acá, al Creeper. Al Creeper. Al Creeper. No, uy, qué bien. No, no alcanzo. Sí, claro. Desapareció el piano. No, no, no. Creo que es de aquí. ¿De aquí? ¿De aquí a donde es? Ya alcanzo. Sí, bueno, bueno. Sí, ahora. Sí, casi bien, sí, sí. ¿Por allá? Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. ¡Holalá! Llevan, ¿por dónde es? Ah, por aquí es una escalera. Eh, ahí te vas, atrás. Muchachos, hemos llegado al final. ¿Ya subió yo? Sí, ya llegué. Sí, ya llegué. ¿Por dónde? ¿Por este mismo lugar? Por ahí, por ahí. ¿Por aquí? ¿Salto? Sí, sí, sí. ¿O corro? Salta y corre. Corre y salta. Cuidado ahí que hay una veja engañosa. Uh, uh. Engañosa. Recuerda que me salga con la pared. Sí. Cuidado, cuidado. Espera, espera. No, no, no. ¿Cuál es? Eh, siga, siga. ¿Me tiro o salte? Esa, esa. Salte, salte. Corra, salte. Bien, 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 bien. Bien. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. No, 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 no. Vamos, vamos. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Se puede, se puede. La abeja. Oveja. Oveja, dije. Sí, dije oveja. Sí. ¡No! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Uh. Bueno. Llegamos. Ya volvemos. Llegamos. Lo que está ahí adentro. Uy, me mató. Lo que esté adentro será para el próximo episodio. Y ahora, Joan. Eh. Ah. Para el próximo episodio. Güey. Y yo sé qué hace por allá. Es que me caí. Bueno, ya vieron que yo pasé y me acabé de caer. Bueno, entonces, eh, bueno. Nos vemos en el siguiente video. Eh, aquí estaremos. Y, eh, aprovecho para comentar que vamos a empezar una nueva serie de Minecraft, los tres. En un mundo nuevo. En un mundo nuevo. En un mundo nuevo. En un mundo nuevo. Sí. Así que, pues si les gusta, denle a like. Escriben más, pues, den aún más a like. Ok. ¿Qué? No. Y nos vemos después. Hasta luego. Chau. 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 Chau.